Conflictos entre dependencias municipales han originado el retraso en la obra de la etapa 3 y la etapa 4 del Sistema Integral de Transporte en León. De acuerdo al Fidel García Granados, director de gestión ambiental del municipio, el retraso se debe a que obra pública, otra dirección municipal y la de movilidad, también una dirección, no han entregado la información completa de los proyectos. La semana pasada, algunos regidores acusaron que las etapas del sistema de transporte público estaban detenidas y había riesgo de perder recurso federal brindado por Banobras. Esto debido, responsabilizaron de ello a la Dirección de Gestión Ambiental que no habría liberado las manifestaciones de impacto ambiental necesarias para realizar cada una de las obras, sobre todo los paraderos. Sin embargo, se defiende ahora la Dirección Ambiental señalando que el retraso se origina en movilidad y en obra pública, que no entregan información de forma oportuna. Hace apenas tres semanas, el 19 de junio, obra pública le envió los expedientes necesarios para la cuarta etapa del SIT, con lo cual pudieron determinarse las medidas de mitigación y compensación del impacto ambiental que se generará. Hay que recordar que se trata de reubicar, replantar o talar de plano alrededor de 400 árboles. Este jueves finalmente fue emitida la manifestación de impacto ambiental con la que podrá comenzar la ejecución de la etapa que va del corredor Francisco Villa a Hermanos Aldama. Sin embargo, la etapa 3 es más compleja debido a que el impacto ambiental que se generaría sería mucho mayor. Esto dijo Fidel García Granados. Mientras no tengamos en gestión ambiental todo el proyecto, incluyendo este, evidentemente estaremos esperando el tiempo corre, pero en este caso hay un motivo claro que es que se está elaborando uno de los elementos, nos parece uno de los más importantes que va a mitigar los efectos del proyecto, como es este parque SIT en Las Joyas. Bueno, ese parque abarcaría tres hectáreas, un parque ecológico en Las Joyas, que de alguna manera compensaría a los árboles que se van a talar en otras partes de la ciudad. Sin embargo, Obra Pública aún está elaborando el proyecto conceptual, apenas, y por eso gestión ambiental no puede emitir un aval para que se ejecute la tercera etapa. Es decir, para quitar árboles hay que plantar otros. Respecto al número de árboles que tendrán que ser removidos en estas etapas del SIT, el director de gestión ambiental dijo que no está cuantificado, y precisamente a causa de la falta de información. Las etapas 3 y 4 del Sistema Integral de Transporte de León contemplan una inversión de 721 millones de pesos. De ellos, 281 millones son aportados por Banobras. Pero existe la advertencia de que, de no cumplirse con el calendario, el recurso federal podría verse afectado de alguna manera.